Y en cuanto a los refuerzos, te puedo decir, está moviéndose, está charlando con uno o con otro. Él quiere ir a Cuevas ahora. No lo puedo creer. Con el perano Cuevas. No te lo puedo creer. Y está tratando de, bueno, primero convencerlo a él y traerle un jugador de sumejante jerarquía. Juega muy bien Cuevas. Sí, juega bien. Uf, jugador de relieve internacional. Mundial. ¿Qué es esto? Trilogía de humo, trilogía de Cueva. Un nuevo equipo de Argentina que ha vuelto a salir en los medios que dicen que lo quieren. Primero fue Boca, luego bajamos Estudiantes. Y ahora bajamos todavía mucho más hasta el subsuelo, hasta Gimnasia y Esgrima de la Plata. Pero si lo de Estudiantes a mí me parecía que era bastante probable y bastante creíble que estén interesados en él. Pero que si no llega Cuevas porque no hay plata. Lo de Gimnasia me parece todavía más creíble. Porque el propio representante de Maradona, que es Christian Bragarnik, habló. Y dijo que Maradona llamó a Cueva, lo telefoneó y le dijo que lo necesita, que lo quiere como jugador para Gimnasia. Al menos aquí ya hay pruebas reales de que el equipo sí quiere contar con Cueva. Ahora, ¿Cueva podría ser titular en Gimnasia de la Plata? Yo creo que sí, con total seguridad podría serlo. La máxima competencia que tendría sería Matías Pérez García, que tiene 35 años y juega en la misma posición que Cueva. Cueva tiene por ahí 28 o 29, no creo que tenga demasiados problemas en sacarle el puesto. Incluso si llegara al equipo, sería el jugador más valioso. Y como les digo, Gimnasia en este momento, si ya estudiante será un equipo inferior a Boca, Gimnasia es todavía más inferior. De hecho, es uno de los peores equipos de la Liga Argentina. Y no quiero que me malinterpreten tampoco, pero no tienen demasiado futuro ni demasiado proyecto. Sobre todo si tienen a Maradona de entrenador. Un gran jugador seguramente en su tiempo, pero no es que sea un gran entrenador. De hecho, para mí es hasta muy malo. Incluso tengo por ahí la teoría de que Maradona ni siquiera dirige el equipo. Lo dirigirá por ahí alguien de su cuerpo técnico. Y él está más que todo pues para la foto, para la propaganda, para la publi. Que los que llevan las riendas reales del equipo son otros. Y si Cueva llega aquí, yo creo que tendría algo que no ha tenido hace mucho. Continuidad. Cueva podría destacar en la Liga Argentina. Yo me sigo manteniendo en que lo veo bastante complicado. Porque ya tuvo problemas en Santos. Tuvo problemas en Pachuca. Sobre todo por su mal estado físico. Y ahora está por aquí en Lima entrenando. Intentando recuperar el tiempo perdido. Y estar en un estado un poco más decente como para jugar al fútbol. Lo logrará. Eso está para verse todavía. Si esto se llega a dar. Y también tendríamos que tener en cuenta que Cueva no cobra precisamente poco. No sé si Gimnasia en este momento es un equipo que pueda gastarse tanta plata en su sueldo. Y si él quisiera llegar, seguramente tendría hasta que bajarse el sueldo. Porque tampoco es que esté como para botarse. Como la última Coca-Cola del desierto. No. O sea, Cueva en este momento es como casi un caso de caridad. Como que necesita un lugar donde pueda jugar. Donde pueda mostrarse. A ver si puede reconducir su carrera. Y es una moneda al aire totalmente. Que ya sabemos lo que pudo hacer con la selección peruana. En sus mejores momentos. Sus mejores años con el Sao Paulo, etc. Pero eso ya fue hace un tiempo. Su actualidad no es la mejor. Si hay gente en Gimnasia que ve a Cueva como el, no sé, el Salvador. Que los va a ayudar a luchar por grandes cosas la próxima temporada. Pues yo les diría que mejor no serán tantas expectativas. Sino que lo lleven con muchísima calma. Porque en este momento Cueva no es precisamente un jugador confiable. Si algunos argentinos quieren saber más o menos cómo juega Cueva. Pues cuando él está bien. Se posiciona sobre todo en tres cuartos de cancha. Y se mueve mucho del centro hacia la izquierda. Y lo principal que le ofrece el equipo es. En primer lugar, retención del balón. Con protección del balón. Por ahí si está inspirado. Hace conducción. Y da pases filtrados. Eso es lo principal que te da Cueva cuando está bien. En su estado actual. Donde no está bien. Lo más que hace es retener por ahí la pelota. Dar pases para atrás. Y luego retener un poco más. Yo la verdad no veo a Gimnasia destacando mucho la próxima temporada. O dando que hablar. Sobre todo si tienen a Maradona de entrenador. Y es como que empezar perdiendo un poco. Ahora todo el mundo hace chistes con Gimnasia. Que sí. Que se salvó el descenso gracias a la pandemia. Y todo lo que quieras. Pero el proyecto está bastante mal la verdad. Si Cueva llegara ahí. Tampoco debería tener demasiadas esperanzas. En que ese barco va a reflotar. Y va a llevar su nombre hasta lo más alto. Porque no es así. Debería estar más esperanzado. En que él individualmente. Destaque. Y así a lo mucho la próxima temporada. Irse a un equipo mejor. Eso sería lo ideal. Claro. Pero como les digo. Cueva en este momento. Es la definición exacta de una moneda light. Bastante cara. Y ahora vamos a leer algunos de los comentarios. De uno de los últimos videos. El video de Bolivia. Y de Carlos Benavides. Llegando al Bolívar de la Paz. Donde está por ejemplo. Marvin Trujillo. Que escribió. No creo que Bolivia esté tan mal. Como dicen divisiones inferiores. Hizo un buen papel en el sudamericano sub-23. Incluso llegó a ganarle a Perú. Francis Games. El fútbol crecerá cuando dejen de jugar en la altura. El fútbol es mucho más lento. E intensamente es el doble que en llano. Ojo al piojo. No digo que empezarán a mejorar de lleno. Pero sí que en por lo menos dos o tres mundiales. Bastante tiempo. Contando desde este. Podrían empezar a ver cambios notables. Atentamente un peruano que suele echarle hate a Bolivia. Pero les desea mucha suerte en estas eliminatorias. Weas Random. En mi opinión el fútbol boliviano está en un callejón sin salida. No volverán a una final de América. Ni mucho menos a ganar un torneo internacional. Algo que nunca ha pasado. Jan Perch. Bolívar llegó a la semifinal de Libertadores en el 2014. Ya hizo más que muchos equipos peruanos estos últimos años. Queramos o no. Y PKD o Wistel. Para mí el tema clave y más importante para la progresión del fútbol. Es el desarrollo de jóvenes. Y esto va a ser todo por ahora. Pero cuéntame tú. ¿Qué es lo que opinas si Cueva llegara a jugar en gimnasia y esgrima de la plata? ¿Es el lugar ideal como para que pueda renacer su juego? ¿Renacer su carrera? ¿O crees que terminaría pasando lo mismo que pasó en Pachuca? Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Maseo del Gol. Soy Luis Alex y nos vemos.